¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Music! ¡Music! Mala mujer no tiene corazón Con el amor no se juega y tú jugaste conmigo Con el amor no se juega y tú jugaste conmigo Las cosas que me decían sabiendo que me engañaban Las cosas que me decían sabiendo que me engañaban Mala mujer no tiene corazón 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 A la mujer, a la mujer